Música Muy buenos días, desde Granada, la Gran Sultana, les saluda Cornelia Suárez. En esta ocasión yo me trasladé al Centro Cultural Museos Convento San Francisco para hablarles un poco de su historia, ya que este es uno de los lugares más antiguos de esta ciudad. Acompáñenme. El convento existió antes que la iglesia. Lo fundó Fray Toribio Benavente en 1529, cinco años después de la fundación de la ciudad, bajo el título de la Inmaculada Concepción. Abandonado por los franciscanos que habían venido con Fray Toribio, lo ocuparon los dominicanos. La construcción era de paredes de caña y techo pajizo. En este edificio habitaron 30 frayos franciscanos hasta el año 1830. Ha sufrido tres restauraciones. Sus usos también han venido variando de acuerdo a la historia de la ciudad. Actualmente contamos con cinco museos dentro de este conjunto conventual. Los turistas pueden observar la sala dedicada al Museo de Arqueología, regional de arqueología, donde nosotros observamos una de las colecciones más importantes de Nicaragua, como es la escultura de la colección de Zapateras. En 1580 se inician los trabajos de reconstrucción del convento y el Templo de San Francisco. Para ese mismo año se debieron concluir los trabajos de reconstrucción, siendo habitado por 30 religiosos. De este lugar peregrinaron los religiosos que impulsaron la evangelización en nuestro país. La veneración a la Inmaculada Concepción de María se propaga entre los franciscanos después de 1226. Es por ello que dentro de este Museo Convento San Franciscano existe una sala que da honor a la Inmaculada Concepción de María. En Nicaragua el origen a esta adoración se registra históricamente con la llegada de la Virgen al puerto de la posesión del Realejo. Aquí en Granada, la celebración a la Purísima es una tradición que nació desde 1945. Granada se destaca por la particularidad en la que todas sus iglesias están consagradas a la devoción de la Virgen María, demostrando su amor y fervor a la Madre Santísima. La Sala Jesús de Nazaret es el principal símbolo de los católicos. Es por ello que en esta sala se presentan esculturas icónicas de Jesús de Nazaret, elaborados por artistas y artesanos de nuestro país. En la Sala Regional de Arqueología Precolombina de Granada, podemos conocer un poco más sobre la región del Pacífico de Nicaragua y Granada en particular, habitada por un grupo de aborígenes denominados Chondalés, o bien como se llama en la actualidad, Chontales. La Sala de Solentiname es la cuna del primitivismo. Solamente tres países en el museo han tenido primitivistas como movimiento nacional. Estos son Haití, Yugoslavia y Nicaragua. El Museo de Muebles Tradicionales es otra de las salas dentro del Convento San Francisco que hace homenaje a maravillosas creaciones de grandiosos artesanos. Granada ha tenido una tradición artesanal en la carpintería y evanistería. En este espacio, esta ciudad refleja la habilidad y destreza de nuestros artesanos. El Museo San Francisco está situado al lado de la iglesia llamada por el mismo nombre. Para quienes quieran venir, pueden hacerlo de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Cabe destacar que este museo es uno de los muchos atractivos turísticos que posee Granada. Soy Cornelia Suárez, esto es De Sol a Sol.